Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a seguir hablando del Semantic Kerner, la librería de Microsoft y hoy veremos cómo se integra con Olama. Vamos a programar hoy de nuevo en C Sharp y trabajaremos con un modelo FI3 Mini cuantizado. Para aquellos que... Como siempre os he preparado un programita, un ejemplo, que luego subiré al repositorio y podréis trabajar con él. Bien, que para los que no conozcáis Olama, Olama es un framework que nos permite desplegar rápidamente LLMs cuantizados. Los puedes también desplegar sin cuantizar, pero bueno, lo bueno que tiene es que puedes, digamos, tanto crear tus modelos cuantizados como obtenerlos. De hecho, prácticamente todo lo que obtienes a través del propio model repositorio está cuantizado. Hoy vamos a trabajar con el FI3, pero bueno, para que os hagáis una idea de los modelos que hay disponibles en la librería de Olama, pues yo creo que tenéis del orden de ciento y pico modelos, si no hay más. Os podéis ir a un vistazo a ver si viene esto, la library. Un segundo. Vale, a ver si salen todos. Bueno, veis que tenéis aquí de todo tipo de modelos, de todo tipo de tamaño y, como os digo, todos estos modelos, el Orca Mini, vamos a ver, pues están, podéis entrar a ver el tipo de los diferentes tamaños que hay y cómo están, si están cuantizados o no están cuantizados. La cuantización que utilizan es la de Lama CPP, la del señor Gerganov, y bueno, con ficheros GGUF. Esto es un poco diferente a lo que hemos visto en otros vídeos que estábamos trabajando con ONNX, con el Runtime de Microsoft. Bueno, esto también vale para que nos hagamos una idea. La cuantización al final, como sabéis, es reducir la precisión del tipo de dato que usamos en los pesos de nuestro modelo y de esta manera, pues el modelo se hace más pequeñito y lo podemos poner en una GPU más pequeña. De hecho, la prueba que vamos a hacer hoy la vamos a hacer en mi máquina local con una GPU que es una NVIDIA GTX 1650 con 4 GB de memoria. Vamos a utilizar el modelo, el FI3 de Microsoft que ahora lo buscaremos. Está cuantizado. FI3, ahí lo tenemos. El modelo de 3,8 billones, pero cuantizado a Q4.0. Para los que... Luego os pasaré también esta diferencia, qué significa este tipo de cuantización. En Lama CPP podéis echar un vistazo a qué significa cada una y dónde se recomienda, dónde no se recomienda. Este link os lo pasaré luego también para que tengáis una idea de qué significa esto. Es una cuantización vieja, como ya lo está describiendo aquí uno de los usuarios de Lama CPP. Pero bueno, en definitiva, vais a ver el modelo luego interactuando con él. Es bastante eficiente y vamos a hacer las pruebas de Chain of Thru con este modelo cuantizado. Vais a ver que el modelo contesta correctamente a todas las preguntas. O sea, que de poco... O sea, no nota el modelo este. Ya hemos hecho algún vídeo sobre él. Es súper eficiente para el tamaño que tiene y está por encima de otros modelos con muchísimos millones de parámetros más. Este está compitiendo el FI3 Mini con 3,8 billones de parámetros con otros modelos hasta de 40 o incluso superiores. Y con un resultado extraordinario incluso cuantizado. Luego lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver también en el vídeo? Pues la librería que nos permite en César acceder a Lama. Bueno, es bastante sencillo acceder a Lama porque como bien sabéis esto tiene una interfaz, una RESTful API a la cual le mandas un PROM a un punto de entrada del servidor. Los LLMs los sirve todos en puntos de entrada. Solo le haces una petición tanto para instalarlo como para hacer un chat como para hacer una... completar una instrucción como para los embeddings. Todo funciona a través de una RESTful API. Instalas el modelo o lo borras. Ahora veremos cómo hacemos esto. Y todos los modelos te comunicas con ellos de la misma manera. Usando una request al servidor de Lama y el servidor de Lama le mandas una request hacia el modelo que quieres usar del tipo que quieras y esa será la que... el modelo que te responda. Entonces puedes tener todos los modelos que quieras en el servidor de Lama y usarlos a tu conveniencia. Tan pronto te quepan en la GPU y en el... y en el... como se dice... y en el dispositivo de almacenamiento que estés usando. Bien. ¿Qué más? Vamos a usar el modelo... la versión de Lama en Docker que es la más sencilla de usar. Instalas el Docker Desktop y arrancas el Docker con soporte GPU y ya lo tienes. Es bastante sencillo. Luego os lo voy a enseñar en un par de comandos. Instalas el Docker y ya lo tienes funcionando. Y luego desde aquí, desde la línea de comandos, si quieres, pues puedes hacer... interactuas con Lama y aquí como veis ya tengo instalado el P3 y bueno, ahora vamos a ver paso a paso cómo hacemos esto. Lo dicho, hemos creado un programita que vamos a utilizar el Semantic Kernel. Lo tenemos que instalar, obviamente, y tenemos que instalar también el paquete HolaMasArt. Como os decía, tenemos que instalar también el paquete HolaMasArt que es la versión... la librería con la que trabajamos en César con la aplicación Olama. Bastante bueno. Esto es una librería que vais a instalar como cualquier otra usando .NET TAD Package con el Nuget. Ya con el Nuget. Ok, las dos las instaláis por aquí. Aquí os paso también la referencia al Semantic Kernel. Esto ya hemos hecho unos cuantos vídeos sobre el en el... en el... en el canal y para... y para Olama, como veis aquí, directamente ejecutáis este comando en vuestro docker en la línea de comando a ver si la encuentro como veis aquí la ejecuté tenía aquí instalado estaba haciendo otra historia pero bueno, esto me corría más prisa y bueno, con que corráis esto pues ya tenéis el servidor funcionando. Obviamente tenéis que tener el docker desktop para que esto os funcione y como correctamente instalado con las GPUs. De acuerdo, o sea, tenéis que tener también el NVIDIA Container instalado en el... en vuestra máquina y correctamente configurado. De esto todo tenéis vídeos en el canal. Si alguno no los encontráis pues escribirme en el... en los... en los comentarios y os hago... y os lo hago llegar el... el link a cómo se instala el container y todo este tipo de cosas. Muy bien, vamos a empezar el... lo dicho, el... una vez que tenéis que habéis lanzado el docker run con... para instalar olama, si no lo tenéis hará un pull y os bajará la imagen y la ejecutará pues os vais a vuestro docker y como veis en el docker desktop pues ya tenéis el... el olama corriendo una vez que... que empieza pues bueno pues eh... eh... os creará una clave privada tal... para el tema de conexiones y bueno cuando... si necesitáis instalar... podéis hacer... si tenéis una GPU más grande en vez de instalar el Fi3 podéis instalar cualquier otro para el... para el esto es lo de menos. Para instalar un modelo os vais aquí a la línea de comando en la pestaña ESEC olama si ejecutáis olama os da la lista de... de comandos que podéis usar y olama e-pool y le bajas el... el nombre del modelo que quieras instalar os vais a la... a la lista de modelos y le pilláis la etiqueta eh... olama run por ejemplo la podéis pillar de aquí directamente ese es el de 3,8 y lo... y para saber lo que estáis instalando pues simplemente os vais a... a la... a la car del modelo veis que es un modelo es el Fi3 estos son los billones de parámetros la cuantización etcétera etcétera o sea os da una descripción de cómo está cuantizado lo que está cuantizado y lo que no como hemos hablado en muchos vídeos no todas las capas de los modelos se pueden cuantizar veis como las de normalización no se pueden cuantizar están en Float32 y el resto se pueden cuantizar es un modelo bastante grande tiene un montón de bloques pero bueno ahí lo tenemos cuantizado eh... de... esto sin cuantizar eh... son 3,8 billones eh... aproximadamente podemos verlo si queréis en el... en el... lo podéis ver en el Hugging Face estos serán como unos 4 gigabits de... de modelo cuantizado ocupa eh... dos y pico si no me equivoco 2,2,3 eh... lo cual eh... bueno como os digo no todo como no todo se puede eh... cuantizar pues aquellas capas que no están cuantizadas tienen el tamaño original bien entonces para lo dicho para para instalarlo olama pool el nombre fichero tarda un ratito y una vez que que lo tenéis esto también le podéis mandar un una request a la a la interfaz eh... al servidor de olama y directamente os lo instala no necesitáis hacerlo pues lo podéis hacer de las dos maneras o por línea de comando o mandándole una request hay vídeos en el canal de cómo hacer todo esto o sea que no me voy a no me voy a parar más en ello de acuerdo bien vámonos a la aplicación la aplicación es bastante sencilla vamos a utilizar una aplicación por línea de comando eh... asíncrona y bueno pues nada recibimos en un parámetro el el la cuestión que le vamos a hacer al modelo aquí veis que es bastante sencillo eh... no es que le pasamos la URI si no estáis trabajando en mi caso estoy trabajando en localhost si no estuvierais trabajando en localhost si estuvierais en un servidor que tenéis en la nube pues le pasáis la url adecuada y luego el tipo de modelo tipo de modelo se lo podríamos pasar también por un por un por un parámetro y así podríais tener todos los modelos que quisierais la ventaja de usar un olama o cualquier otro framework similar es que puedes experimentar con cualquiera con cualquier modelo que tengas en el en el model repositor y lo cual te da una potencia tremenda si tienes una máquina suficiente yo utilizo una no la local en donde tengo el donde tengo los otros proyectos pues tenemos una T4 una máquina con una T4 pues bueno todo lo que me quepa allí si está cuantizado pues es bastante pues puedes ejecutar prácticamente de los que hay en olama en olama pues más de 100 modelos diferentes con los que puedes experimentar como digo desde el lama 3 lama 2 el mistral los tienes todos allí tienes el falcon tienes un montón de modelos que están optimizados para distintas tareas y todos ellos ya te digo cuantizados esto está trabajando en colaboración constante con el de hecho puedes cuantizar los modelos desde el propio pron de olama y puedes está trabajando con el el tema de lama CPP para y todos esos modelos están disponibles a través del model repository de olama aquí creamos el kernel y le enganchamos el y a través del método add open y add complexion le pasamos el el endpoint que no es más que un el endpoint de olama sin sin api key porque no la necesitamos y el modelo o sea utilizando las propias clases que tiene el semantic kernel de open AI podemos pasarle otro endpoint esto mismo lo hace con con mistral y con otros modelos con los que se integra el el semantic kernel hay una esta clase que es digamos genérica y le puedes pasar digamos que cualquier tipo de endpoint aquí a través como os digo del olama pues tenemos todo lo que todo lo que esté allí disponible lo tenemos ahora mismo incluido en nuestro semantic kernel le pasamos el pron creamos un pron esto va a ser un chatbot o sea que podríamos estar interactuando con él tiene memoria y digamos que en principio aquí creas la función pron creas una historia que está vacía argumentos kernel arguments esto es otro otro método en C que es el que en Cesar perdón en la librería que son lo que lo que le vamos a pasar una vez que invoquemos de forma sincrona la el el a ver si lo digo el el chatbot joder a veces me he quedado trabado y bueno a la chat function le pasamos el hacemos la invocación asíncrona con el kernel y los argumentos el kernel como bien sabéis es la conexión a al al olama y le pasas los argumentos que son los el input como veis aquí argumentos tiene la historia y los argumentos que o sea este programa en principio como lo vamos a pasar por línea de comando no está diseñado para para como se dice para tener una interacción con el bot porque una vez que termina la pregunta pues termina termina el programa pero bueno para hacer una iniciación a como nos podemos conectar con olama pues es más que suficiente entonces aquí hacemos la invocación esperamos a que nos responda el modelo y lo que nos devuelve pues lo imprimimos por la línea por la consola para si queréis probar en el debug como siempre pues os vais aquí a debug al olama y le pasáis un prompt esto es el prompt que yo le he pasado o sea que le paso en el único argumento que tenemos que es cuestión y como os digo vamos a hacer las pruebas que suelo hacer con los con los vídeos en los que hago testeo los modelos con los prompts de chain of thru y ver como nos responde este modelo entonces una vez que tenéis eso pues le podéis dar aquí al debug si veis aquí el debug a ver si me crea la pantalla vamos a ver como le manda no sé si habrá una vez o sea una cosa que tiene olama es que cuando pasa pues unos minutos y no estás interactuando con el modelo pues lo que hace olama es sacarlo de la gpu y la libera entonces pues seguramente aquí vamos a ver ahora que vuelva a cargar el modelo mira lo ha vuelto a cargar de nuevo como veis en el background lo ha vuelto a cargar veis que tiene aquí 2,03 gigabits la cuantización y esto os dato la información del modelo que ha cargado como os digo es un modelo en gguf no tienes que complicarte mucho la vida el docker ya viene completamente preparado con soporte gpu con lo cual yo os lo digo esto haced lo que queráis pero si tenéis el docker de esto lo más sencillo ahora está aquí trabajando la primera llamada tarda un poquito más porque tiene que cargar el modelo luego le pasa el pront el pront tiene que generar obviamente pensar que estamos en una máquina con una gpu de 4 gigabits y un modelo de 2,3 billones de carácteres de parámetros perdón tardará un poquito a ver si termina bien ahí está y como como veis ha tardado un poquito ha tardado 22 segundos aunque he tenido que hacer un par de pruebas esto es un poco debido a que los recursos que tengo son bastante limitados en una gpu de 4 gigabits esto pues aunque esté cuantizado el problema es que también hay otras aplicaciones que usar la gpu especialmente los navegadores y el office y algunas otras cosas y bueno como veis ha contestado correctamente a la tarea la tarea como es una de las que tenemos es una lista que le paso dice una tarea en la que le digo que me o sea en esta tarea le pasamos una lista y tienes que encontrar los números y sumar los números que hay en la lista entonces lo que nos responde pues obviamente bueno pues es la lista que le hemos pasado la única cosa que puede ser un número es el 849 aunque esté como string y la respuesta es la correcta bien entonces esto esto termina y ahora nos podemos ir a la línea de comandos donde le podemos hacer una vez compilado el programa le podemos hacer los otros pasar los otros prompts que los tengo todos creados en un esto que os lo pasaré en un digamos en un documento que luego os lo pasaré estos son los los mismos 5 prompts que he usado en todas las instrucciones en todos los en todas las pruebas que iba haciendo son las mismas creo que voy a modificarlo aquí porque esto ya lo tiene ahí ahora vamos a ir probando desde la línea de comandos lo mismo que hemos hecho antes vamos a probar con el primero esta es hacemos aquí un CLS y ahora vamos a poner en el background el esto para que veamos este esto entonces le pasamos el vamos a hacerlo esto un poco más grande para que aquí lo llamamos por la línea de comandos y para que veis abajo esto como veis una vez que recibe la la petición pues él te va a contestar al cabo de un tiempo con la respuesta y ves aquí otra entrada nueva que es un vamos lo voy a llevar de aquí un segundo para ir modificando las otras llamadas bien ahí la tenemos lo mismo lo vuelve a ejecutar correctamente ahora vamos a hacer aquí la siguiente que es que le esta es la pregunta que le hago ahora os la muestro o sea compras 10 manzanas le das a ver que la copio y la pego y así vamos a hacer otro CLS aquí un segundo me equivoca aquí 12 CLS y aquí le decimos que tenemos 10 manzanas le damos dos al vecino dos al hombre que está reparando las cosas entonces compro 5 más me como uno y cuantas me quedan la respuesta son 10 y vamos a ver que es lo que nos responde aquí el charro bien pues lo mismo nos está contestando correctamente 10 manzanas y ves bueno el tiempo es razonable para ser una máquina de las características que es la mía local que como os digo tengo una GTX 1650 con 4 megabits vamos a hacer aquí otro CLS la tercera pregunta cuando tenía 6 mi hermana tenía la mitad de mi edad ahora que tengo 70 ¿cuántos tiene mi hermana? vamos a ver que nos responde el cacharro esto como bien sabéis cada pregunta pues se degrada un poquito más en un entorno como este bueno aunque como os digo el Olama al estar construido por debajo trabaja con los links de C++ pues esto va a hacer una gestión bastante mejor de la memoria como habéis visto a ver que dice aquí segundo paso bueno aquí se ha enrollado y por lo que veo no nos ha dado la edad qué tontería ha dicho bueno como es obvio aquí en la parte de parámetros podríamos haberle pasado unos parámetros como fuera la temperatura o la temperatura baja o más alta no hemos pasado nada hasta el modelo por defecto con lo cual lo mismo está diciendo alguna tontería vamos a hacer la siguiente tenía una un coche hace 20 años si hace tiempo tenía 37 y qué edad tengo ahora pues en principio debería responder 57 pero a ver porque a veces es sorprendente aquí nos ha contado un rollo un lío que no al final para no contestar nada quizás en el le tengo que decir que que vamos que si no lo sabe que no conteste y si no o que conteste específicamente con un con un con una respuesta aquí como veis le estoy diciendo que piense paso a paso y que provee una una un razonamiento de la respuesta pero quizás aquí pues se está haciendo lo mismo lo mismo se lía pero bueno en principio tampoco es el a ver y la última vamos a hacer un un cls aquí quizás podía reiniciar el 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 servidor dolama y de esa manera pues quizás iniciar una sesión nueva con él y ver y ver qué tal pero bueno en principio de lo que se trata es de que veáis o que se vea cómo cómo podemos integrarnos es con el es el semantic kernel con el olama que es pues bastante sencillo como habéis visto son cuatro líneas de código y el resto es que el resto está hecho los modelos los gestiona olama y lo único que tienes es que prepararte la aplicación por tu lado hoy la hemos hecho con con csharp a mí me cuesta bastante más hacer las aplicaciones o los los ejercicios en este lenguaje porque no tengo mucha práctica si lo hacemos en en payzone estos son dos minutos y pues bueno podemos hacer una cosa bastante más compleja incluso crear un front con street lead o con gradio con cualquier cosa bastante rápido y tenemos un chatbot interactuando con con el esto a ver aquí qué nos ha dicho aquí se ha equivocado ya una antes en la anterior conversación que tuve con él calculó correctamente la depreciación y de hecho todas las preguntas las respondió las respondió correctamente tengo que mirar bueno hacer las pruebas por vuestro lado podéis usar otro modelo también la cuestión este esto era bueno pues una práctica que quería hacer con el con el he utilizado el elfi 3 porque es un modelo pequeñito si os instaláis un podemos si os instaláis el lama 3 o estos son aunque estén cuantizados son bastante son el doble de grandes que este porque como os decía antes las no todas las las capas de los bloques del modelo se pueden cuantizar y al final pues bueno el lama 3 son 8 billones de parámetros este son casi 4 pues si este se ha reducido a 2 el otro se os va a quedar en 4 4 y pico gigabits entonces dependiendo de la gpu que tengáis de doméstica vuestro entorno pues podréis correrlo o no correrlo el mistrar o el lama 2 ya sabes tiene 7 billones y todo lo que esté por encima de ahí pues son modelos incluso más grandes modelos más pequeños pues van a tener resultados peores que este peor muchísimo peores que el FIT3 el FIT3 como os digo es un modelo que funciona muy muy bien y luego hay como sabéis dos versiones con dos dos ventanas de contexto diferentes una con 4.000 cash 4.000 tokens y la otra con 128.000 tokens que es una burrada para un modelo de estas características entonces cierto es que como como vimos en los vídeos en los que expliqué el FIT aunque esté cuantizado si tú le pasas un contexto de 100.000 tokens pues aquello se come memoria como una bestia como una bestia que está dando esto incorrectamente pero ya os digo que anteriormente esta pregunta la contesta correctamente que pena que haya borrado el log pero bueno en principio lo dicho esto funciona y funciona bastante bastante bien pues bueno pues esto es todo como veis ahora os pasaré luego todo la documentación y todo esto en el en el repositorio y en la descripción del vídeo y nada ya podéis empezar a jugar con este tengo la idea de hacer lo mismo en Python para que tengamos las dos versiones vais a ver Python es exactamente lo mismo aquí como veis hemos gastado cuatro líneas de código esto se va la mitad del código se va en tratamiento de los argumentos y en crear el namespace y todo esto pero el resto son cuatro cuatro líneas lo que realmente vale pues es la la creación del kernel y la invocación del kernel cuatro líneas de código y tenemos el chapo con el con el semantic kernel independientemente del lenguaje que utilicemos y bueno una vez que no tenemos que hacer nada de controlar el modelo porque bueno todo va funciona vía como hacemos con otros modelos vía SDK esto es todavía muchísimo más fácil porque incluso las posibilidades que tienes para para o sea tienes cinco comandos básicamente instalar modelo listar modelo mandar una petición a los embeddings al chat a las a las instrucciones y ya no hay más y todo funciona vía peticiones resful API con lo cual la interacción es bastante sencilla a ver que nos ha dicho aquí ahora este que le he mandado de nuevo tal nada lo mismo aquí se pega un lío ah no pero aquí es bastante bastante cercano a lo que a lo que tiene que dar 37.894 si no me equivoco a ver si lo tengo en algún sitio aquí a mano ya lo he perdido creo que son 37 37.850 o similares 365 pero bueno que aquí ya como os digo en la anterior en la primera posición que le he mandado habría que mirarle la temperatura que tiene por defecto el modelo quizás en la en la hoja venga que temperatura viene por defecto no no viene nada pero pero bueno en principio lo dicho podéis probaros el modelo que queráis con Olama es bastante sencillo como os he explicado en el modelo lo dicho también tenéis tanto la instalación de Olama como otros otro tipo de cosas que necesitéis las tenéis también en el canal si no encontráis algo escribirme y ya os hago referencia a lo que sea y podéis probar con con otros con otros modelos aquí como estoy leyendo el cálculo lo ha entendido y lo y lo único que esta cifra no es completamente exacta pero está muy cercana a lo que a lo que tiene que dar de hecho como os digo la primera ha dado el precio exacto y correcto muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como siempre si os ha gustado darle un like suscribiros al canal y compartir con amigos y colegas ayudarme a crecer en el en el youtube y ya está gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.